Para entender bien lo que fue el partido de Luis Suárez ante las palmas, hay que ver esta imagen. Segundos antes de iniciarse el encuentro, Suárez habla en el centro del campo con Mateu Laoz. Un instante de confidencias entre delantero y árbitro, en el que el uruguayo le dice algo tapándose la boca a Mateu, y da la sensación de que ambos se ríen. Quizás, quien sabe, le estaba prometiendo portarse bien, para que no le cayese la quinta amarilla que le hubiera dejado sin jugar el partido contra el Atlético. El caso es que durante los 90 minutos vimos a un Luis Suárez extremadamente comedido, tratando por todos los medios de evitar encontronazos con jugadores rivales que pudiesen producir el tan temido cortocircuito en la cabeza del 9. En alguna ocasión, como en la mano de Chichizola fuera del área, fue demasiado evidente que Luis había decidido adoptar un perfil bajo para no liarla de cara al próximo partido. Incluso debatiendo con su amigo Aguirre Garay, aceptó esta cariñosa patadita en el culo que significaba, a partir a pañar. Suárez tuvo alguna que otra ocasión clara para marcar. Alguna otra en la que estando solo para el remate, el pase fue para su compañero Leo, al que indicaba dónde colocarse para no molestarse. Pero no era el día de Luis, que se fue de las palmas sin marcar y con un extremo cuidado en todas las protestas y balones divididos para no perderse el partido en el que se decide buena parte de las opciones de la Liga, el próximo domingo ante el Atlético.